Música Hace una lumbre en el piso, y luego al rezar se sienta, y como si fuera hechizo, se pone a saltar contenta Trinta la lumbre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, caramba, vuelta, termina, se inclina y cae sin rodillas Luego las esconde, detrás del molino, para que su marido no las pueda hallar Toma su escoba, abuela, busca a un niño recién nacido, le chupa la sangre, pues tiene hambre Y en un instante, busca a los enfermos agonizantes, al campo santo, por algún muerto que ha descubierto Come y rasguña, no es culpa suya, que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta Y en la aguas, deja lejos de andar Y para ahuyentarla, se usan alfileres, tijeras y enceres, que en cruz se pondrán Cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora pronto llegará Trinta la lumbre, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, cinco, seis, seis, ¿cómo me caramba? detrás del molino, pa' que su marido no las pueda hallar. Toma su escoba, abuela, busca a tu niño recién nacido, le chupa la sangre, pues tiene hambre, y en un instante busca a los enfermos agonizantes, va al campo santo, por algún muerto que ha descubierto, pobre y rasguña, no es culpa suya, que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta, y en la huasteca le guste andar. Y para orientarlas, en san alfileres, ligeras y en seres que en cruz se pondrán, cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora pronto llegará.